Desde Izquierda Unida, su coordinador federal ha pedido al gobierno que permita el debate, que legalice la consulta en Cataluña. Aunque todavía no quieren pronunciarse sobre la respuesta a la segunda pregunta del referéndum, Cayo Lara asegura que será una respuesta inequívocamente federal porque quieren una Cataluña dentro de España. El gobierno del señor Rajoy legalizar una consulta no le tuviera miedo al debate democrático en Cataluña y nos permitiera ese debate a todas las fuerzas políticas defender en Cataluña realmente. Pensamos que tiene que ser Cataluña y nosotros pensamos que Cataluña tiene que seguir encajada en el Estado español.